Siempre hace un buen trabajo, Ari, todo comenzó a las 8 de la noche. En punto de las 20 horas, 8 de la noche se dieron cita a los algodoneros de Unión Laguna y los charros de Jalisco. El zurdo Mad Mini comenzó con algunos problemas en la primera entrada, ya le estaban tocando esa esférica, sencillo, doble, base por bolas. También dos rojos de base en esa entrada de Jonathan Villar, así que tenía un buen arranque con la primera carrera para la Unión Laguna, pero llegaron los charros. Rapidito descontaron, estaba el matching en las bases, vino Smith con el imparable productor y el juego se puso uno a uno. Sí, estaba parejo el juego. La capacidad de reacción de los charros llamaba poderosamente la atención. Se sabía, Ari, que no iba a ser una serie fácil. Laguna estaba peleando en los primeros lugares y se esperaba también un cambio, creo yo, en Mad Mini. Que a final de cuentas no pudo. Recibió un ataque de cinco anotaciones coronados con este pambinazo por todo el jardín izquierdo, por parte de Adrián Tobalín. Se ampliaba la ventaja ya, una ventaja que ya no iba a perder el conjunto algodonero. No, difícil. Tuvo que venir a Guamea desde temprano a trabajar. Buscaban ahí la doble matanza, pero el picheo de José Guadalupe Chávez un poquito abierto. Así que seguía la colecta de anotaciones, pero ahora ante a Guamea, quien también fue tocado con algunas carreras en ese inning. Anotaba también Nick Torres y vendría Clementina a poner la espérica del otro lado de la barda. Un cuadrangular con hombre en circulación de dos carreras y para sellar otro rally de cuatro en el tercer episodio. Y eso no fue suficiente, porque todavía vinieron cuatro más en la alta de la cuarta entrada. Aquí el imparable de Gregorios y anotaba el receptor del conjunto de los algodoneros. Y vean, Tukiti, otro cuadrangular más, hora de Scott. Se llevaba compañeros por delante. Vaya que estuvo encendida la ofensiva del conjunto Guinda. Y bueno, Charros trataba de descontar, vino con un ataque de tres con este triple. El primero en la campaña para Nottingham. Vean cómo llegó batallando hacia la antenzana. Y luego vino Serrano, que vino con otro triple más. Par de triples de manera consecutiva por parte de los Charros. Anotaban par de carreras. Y luego el Pocho con este batazo a los terrenos del segunda base de Seferina. Anotaba Serrano con un ataque de tres que parecía que los Charros iban a poder reaccionar. En el octavo capítulo los Charros hicieron una carrerita más. Cuando llegó a la registradora por el batazo de Castellano. Nada más y nada menos que Michael Serrano. Ya de ahí en adelante fue hasta la novena entrada que se vuelve a mover la pizarra. En un nuevo productivo de Adrián Tobalín por la inicial que remolcaba a su compañero Julián Escobedo. Para ese número final de 15 carreras a 5. Y una victoria muy contundente. Y es la tercera ocasión que tienen doble dígito en cuatro juegos que han jugado en el Panamericano los Algonos de Unión Laguna. Pizarra final, 15 carreras a 5. Fueron 18 imparables de Unión Laguna por 12.